La Villarita Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Paida su pelo, rubio dorado recién teñido Que ayer fue negro, tacos de engaños Escasos años, los diecisiete recién cumplidos Vuela bendigo, la abuela cuida, duerme tranquilo mi dulce niño Vuela, vuela soñando tener un día Como todas las dichas tan merecidas Esas que en la revista le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, vuela bien alto sus ambiciones Sueña ya le ha subido a las soluciones Deterno a la miseria de sus rincones Hecho y cobijo, sin privaciones Te vi desnuda Te vi desnuda Bajo el tapado y enamorado Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos, placer y goce Por unos pesos Laite ventanas Antes del puente Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela bien alto Que no te alcance Vuela que no te alcance El buitre de barros Esos que solamente tiran el carros Ocho cuarenta Hay que borrarlos Vuela, vuela bien alto Palomerida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche cubra tus días Paloma mía Palomerida Vuela, vuela bien alto Vuela, vuela bien alto Que no te alcance Vuela que no te alcance Vuela que no te alcance Vuela que no te alcance En buitre de barros Esos que solamente tiran el carros Ocho cuarenta Hay que borrarlo, paloma mía, paloma herida, mi villerita, paloma mía